O sea, me siento como en el momento de mi vida para proponerte esto No creas que es tan fácil como parece, digamos Pero ahí te vas a hacer una canción, bro Mucho pensar Mucho pensar que decir también Un abrazo, bro Fumando en la ventana yo te vi llorar Todo es complicado piloteando en la ciudad Pero no me queda nada, solamente tu amor Y eso es lo que vine a encontrar Fumando en la ventana yo te vi llorar Todo es complicado piloteando en la ciudad Pero no me queda nada, solamente tu amor Y eso es lo que vine a salvar Yo cuido mi norte como casi siempre Nadie me lo va a tocar Soy un niño eterno y de esto soy consciente Vine a soñar No me pidas que haga lo que hacemos siempre Eso no me va a salvar Yo vine a contarte que lo que se siente Suele llegar Hasta el final Vas a verme Pateando en la ventana yo te vi llorar Todo es complicado piloteando en la ciudad Pero no me queda nada, solamente tu amor Y eso es lo que vine a encontrar Y eso es lo que vine a encontrar Fumando en la ventana yo te vi llorar Todo es complicado piloteando en la ciudad Todo es complicado piloteando en la ciudad Pero no me queda nada, solamente tu amor Y eso es lo que vine a encontrar Y eso es lo que vine a salvar Tengo las luces prendidas a mi mente presente que siempre volando me iré No se tu ken, yo lo buscaba también Pero así fue Hay muchas cosas que quiero decirte y no se como hacer Cansado reman en ayer Sigo sufriendo la niña que nunca gané De puro placer Kazaka 60 Wait for me Quiero lucir La noche para mi Otro vino en mi 100 Volando con vos A ningún lugar no quiero más Nada Dame tiempo Dame calle Y luego Digo lo que siento Vuelo con el viento Siempre fuiste vos La que dijo que no tenía que escapar Y ahora estoy acá Fumando en la ventana yo te vi llorar Todo es complicado Fumando en la ciudad Pero no me queda nada Solamente tu amor Y eso es lo que vine a encontrar Fumando en la ventana yo te vi llorar Todo es complicado Fumando en la ciudad Pero no me queda nada Solamente tu amor Y eso es lo que vine a salvar Bro te quería preguntar Estoy armando una cancioncita muy linda Viste Y nada Me gustaría mucho saber Si podríamos hacer una canción juntos Si tenés ganas Si querés y podés Te adoro hermano Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro